Y otra diputada, Ariadna Barrera, dijo que, o más bien exhortó, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con el que se busca reformar diversas disposiciones del Código Penal con el propósito de que los culpables de cometer homicidio y feminicidio obtengan penas razonables aún y cuando se les juzgue mediante un juicio abreviado. Y es que dijo que mediante esta forma del juicio abreviado, si se otorga una pena por un homicidio calificado de 25 años, por ejemplo, mediante un procedimiento abreviado, se estaría obteniendo una sentencia de más o menos la mitad, 13 años, los cuales al cumplir la mitad de esa mitad, es decir, 6 meses con 8 meses de cárcel, el delincuente, el criminal, podría estar obteniendo su libertad. Por ello dijo que en el caso de delitos como estos que le comento, de feminicidio, por ejemplo, u homicidio, las penas sean suficientes para que quienes los cometen no salgan en la mitad del tiempo. ¡Gracias!